Y manero, marco y enfermo De sueño Peladita Hola, hola Otra rasturadita de sueño Alexander Moreno Se van a producciones Alexander Moreno, monitor Doctor El día príncipe de mi caucina Te sueño Te sueño Peladita Rasuradita Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no Te olvides Que no te olvides La comadre Maribel Tiene la verde Dios quiera que no Te olvides Que no te olvides Nunca de mi Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Mi causa Mi causa La gente punta Para Liliana Verde A un cariño Liliana Verde Y seguimos Oye, Michael Y la mano salta Para Igrin Oye, Igrin Lo máximo Oye, Balamo Mi causa Zalato Vamos a bailar a ver Ahora mi causa Zalato Te sueño Te sueño Y grita La latita Rasuradita Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Dios quiera que no Te olvides Que no te olvides Nunca de mi Dios quiera que no Te olvides Que no te olvides Nunca de mi Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Ni mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Michael Liliana Verde Y su compadre Maribel Jorau ¿Cómo dice? Mayo Maya Paula Y la mano salta Y la mano salta Oye, Igrin Oye, Michael Seguimos Para mi cosa Concio Oye, Michael Para mi amiga Ingrid Lo máximo No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar A vernos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero amarte justo a tiempo Te perdí Ahora que todo pasó Que estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Tú de salir Tú de salir Ahora que todo pasó Que estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Tú de salir Ahora que también Soy feliz Y la mano sabía ver Sácale la mierda Así con jugo Y la palma sabía ver Con el dano chaleo La mano sabía Arriba Oye, Michael La gente Mira real Feliz cumpleaños Ruf Feliz cumpleaños Ruf Para ahora Este la cumbia Pero a ti viene verde Feliz cumpleaños Ruf Pero amarte justo a tiempo Te perdí Ahora que todo pasó Que estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Tú de salir Ahora que también Soy feliz Ahora que todo pasó Que estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Tú de salir Ahora que también Soy feliz Y de una vez seguimos Dios quiere ver A todos el mundo Con las manos salida Y la palma sabía Viva la palma sabía Rosmaría Vila Alistante Moreno Xiomara Producciones En Perú Oye, Malomo Oye, Michael G.I.L. Producciones Espor Barranca El Gordo Luis Y nos vamos a Santiago En Chucos En Chucos En Chucos Para el Pedrino La Salta Jalavizar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te puedo dar En tu mirada Tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar En tu mirada Tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros Mi vida yo te puedo dar En tu mirada En tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar De tu mirada De tu risa No, 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 no puedo olvidar Ahí Y ahora ver Seguimos, seguimos Y Oye, my God Por esos ojitos negros Mi amor Mi amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros Mi amor Mi vida yo te puedo dar En tu mirada Tu sonrisa No, no, no No puedo olvidar En tu mirada Tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar De tu mirada De tu sonrisa No, no, no puedo olvidar